La marca llega a España en un momento en el que las marcas en competencia, que son Zara y Mango, han iniciado una gran expansión internacional. Pero al mismo tiempo, también en una época muy difícil en España de crisis económica. ¿Puedes explicarme vuestra estrategia, el por qué llegáis en este momento? Sí. Nosotros siempre hemos estado encima mirando el tema de los precios. Creo que la filosofía funciona muy bien en el mercado español. ¿Creéis realmente que, me has dicho que la filosofía funciona bien en el mercado español, pero creéis que es una buena competencia? Tenemos dos marcas emblemáticas. Aquí, insisto, que son Zara y Mango a las que luchan también por precios. No solo los precios, también es moda. Estamos en el momento justo donde tenemos que estar. Tenemos una gran variedad de cosas que ofrecemos. O sea, hay ropa de hombre, ropa interior, zapatos. Hay otra línea que es más contemporánea. Y también tenemos la línea infantil. O sea, no solo es como moda rápida, ¿no? Y no tampoco solo es precio. 240 tiendas en todo el mundo y un gran espacio en Barcelona, con casi 3.000 metros cuadrados. Es la primera de una colección de tiendas también en Barcelona, perdón, en España. Bueno, es una de nuestras primeras tiendas, sí. Pero esperamos abrir muchas más. Este año estamos en la expansión. Es el año de la expansión. ¿Te acabas de incorporar junto a tu hermana al negocio familiar? Hace muy poquito tiempo. ¿Cómo lo valoras y cuál es tu función dentro de la empresa? Mi madre y mi padre son los que fundaron esta empresa hace 27 años. Mi hermana y yo empezamos hace dos y yo soy la encargada de todo lo que es el departamento de marketing. Y ella es todo lo que son los visuales, encargada de los visuales. Y bueno, la verdad que estoy encantada de trabajar con mi familia porque, bueno, todos somos muy apasionados. ¿Cómo cambia una marca cuando entra una segunda generación? Bueno, nos ponemos nuestros propios retos y a veces pues también chocamos, ¿no? Pero, bueno, somos muy apasionadas en cómo podemos servir de la mejor manera a nuestros clientes. ¿Cómo calificarías la filosofía de vuestra marca? ¿Qué tipo de ropa vendéis y para quién? Creo que la filosofía es ofrecer una ropa de la más actual de moda con unos precios muy asequibles. Y también para nosotros es muy importante que los clientes vuelvan, ¿no? Y que se diviertan comprando en un ambiente chulo. Habéis incorporado a dos diseñadores punteros en Los Ángeles, en Estados Unidos. Muy buenos que hacen sus colecciones ya para Forever 21. Y uno de ellos, incluso el éxito que está teniendo dentro de vuestra firma, es tal que incluso ha pensado en cerrar su tienda en Los Ángeles. ¿Es cierto? ¿Qué me puedes contar al respecto? No sé exactamente de qué diseñador me estás hablando en este momento. Sí, hay dos diseñadores que trabajan para la firma, uno es Petrocilia. Sí, colaboramos con ellos, sí, sí, correcto, sí. Y ha hecho unas declaraciones diciendo que incluso el éxito de sus colecciones en Forever 21 podrían incluso llevarle a cerrar su tienda. Sí, nos encanta colaborar con diseñadores porque siempre dan una visión diferente y también le dan como una calidad superior por un precio muy asequible, ¿no? ¿Tenéis previsto la colaboración de otros diseñadores punteros al estilo de H&M, por ejemplo? Sí, continuaremos con colaboraciones, con diseñadores. Queremos asegurarnos de que sí encaja con la marca, con Forever 21. Así que lo escogemos muy cuidadosamente. Linda, nos han dicho que eres un icono en Estados Unidos de la moda, de la imagen, que hay cantidad de chicas de tu edad que siguen tu estilo. ¿Eres consciente de ello y de que puede ocurrir lo mismo en España? Bueno, pues no lo sabía, la verdad. Creo que, bueno, qué bonito escuchar esto porque, bueno, a mí lo que más me gusta es que la gente se exprese por su propia... O sea, expresarte, que se expresen por ellos mismos, ¿no? Es de lo que se trata la moda. ¿Y tus padres qué piensan de este éxito de sus dos hijas? ¿Piensan de alguna manera dejar un poquito el negocio en vuestras manos? Yo creo que mis madres trabajarán toda la vida. Son las más trabajadoras del mundo mundial. Y creo que a lo mejor en un futuro, cuando se retiren, siempre seguirán diciéndonos cómo llevar el negocio. Linda, estamos hablando de moda low cost, que es muy importante. Es el diseño llevado a los bolsillos más reducidos. Eso está fenomenal. Pero en Europa se habla un poquito de, un poco de cansancio provocado por la crisis también de las marcas low cost y una vuelta hacia las grandes marcas. Tú que estás viendo la moda en toda su amplitud, ¿cómo puedes explicarme esto? ¿Hay que decir esto o que no? Claro, como te comenté antes, no solo es de sobreprecios, ¿no?, en nuestra marca. Creo que nuestros clientes, cuando entran en nuestra tienda, nos gusta que miren lo que es el tema de la moda, el diseño y también en lo que se envuelve, ¿no?, en algo excitante, no solo en el precio. ¿Sabes qué, Linda? He visto una foto de Paris Hilton, que por cierto está estos días también en Barcelona, que lleva un vestido de Forever 21. Sí, un montón de gente famosa lleva nuestra ropa y nos encanta, claro. Incluso, bueno, todos los famosos sí están al día de lo que es la moda, pero bueno, que lo hagan con nuestra marca, que es muy asequible, pues está muy bien. En Europa tenemos también iconos de la moda, como puede ser Carlota Casiravi. ¿Te gustaría vestir a una de estas europeas de la alta sociedad que consumen moda casi compulsivamente? Claro que sí, me encantaría. Seguro que vendrán aquí a comprarse algo. Ya terminamos, Linda, pero hay un Zara en Monaco, es un icono del sitio donde... ¿Para cuándo un Forever 21 en Monaco, en Niza, en París? Bueno, estamos abriendo continuamente tiendas en toda Europa y bueno, necesitamos encontrar la ubicación exacta, o sea que las cogemos muy cuidadosamente. Cuando la tengamos, lo abriremos. Y terminamos con una pregunta un poquito comprometida, pero que espero que me contestes. Sois una firma muy criticada, con una serie, con bastantes denuncias por plagio en todo el mundo. ¿Cómo sobrelleváis estas acusaciones y cómo, de alguna manera, disculpáis la firma? Bueno, esto sí nos pasó hace varios años, entonces, bueno, nosotros nos hemos quejado, bueno, hemos tenido juicios. O sea, ahora sí estamos cuidando mucho este tema y es una prioridad para nosotros. Linda, muchísimas gracias por atendernos y que seas muy feliz en España y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me entiendes? Sí, fue un poco difícil. Sí, es difícil, ¿eh? Sí, 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 sí. Probablemente. Algunas palabras se han perdido porque el español es una lengua muy rápida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que me omití algunas palabras. Algunas palabras las he omitido porque no daba, porque como el español es tan rápido, no me daba. No sé qué encaja con... El tema que habla poco. Sí. No, pero... No, bien, bien. Ha ido súper bien. Sí, bueno. Algunas palabras ahí... Pero bien. Seguro que sí. I hope you get to jump around this door. Gracias. Linda. Gracias. 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 Gracias.